Ay, ay, ay. Bueno, Edson, ya que tú tomaste la palabra, por favor, desarrollemos las novedades de Corocuro, la gente lo está pidiendo, quiere saber qué pasa con el cacique. Semana también importante, lo decíamos en los títulos, pueden haber novedades con refuerzo y con partidas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Se esperan novedades para esta semana, principalmente porque sabemos que en blanco y negro el funcionamiento depende de ciertas reuniones. Muchas veces la conversación, el acuerdo está listo y tienen que esperar la aprobación de las reuniones de directorio o comisión fútbol, que en esta época son ampliadas. Hoy hay comisión fútbol, esta tarde, por ende ya deberían resolverse algunas situaciones. En particular, Christian Zavala, para muchos está prácticamente listo, el jugador ha hecho más que un guiño hacia Colo-Colo. Me parece que, y lo hemos dicho antes, debería transformarse en el primer refuerzo del cacique en los próximos días, tal vez en las próximas horas. Hay un tema súper interesante en el centro delantero, habló Morón con Mega el día viernes, inclusive habló de un posible regalo de Navidad, que podía haber un refuerzo antes del término de año, un refuerzo de categoría, pero lo que pude averiguar el fin de semana, que hay una gran duda en Gustavo Quinteros, y que me parece que tiene que ver con los nombres. Esta vez hay varios nombres que se han guardado bajo siete llaves, pero ¿por qué está la gran duda? ¿Por qué va a definir el cubo de extranjero si lo utiliza en un extremo volante, por izquierda, o en el centro delantero? Porque al parecer la alternativa que va por fuera es bastante atractiva. Insisto, no ha podido llegar al nombre, pero lo que me decían el fin de semana, no se ha decidido en dónde utilizar el cubo de extranjero, si en el nueve o en el extremo, y ahí puede cambiar bastante la realidad del cacique. A la espera Ronnie Fernández, a la espera Jiménez, en lo que hemos hablado, volvió a hablar Daniel Morón de lo de amor, que debería ser oficializado también tras esta reunión como renovación, ya se hizo con César Fuentes, lo propio con Solari, y que se la están jugando por Leo Gil, que están haciendo esfuerzos para que el jugador se pueda quedar. Continúan las conversaciones por Vicente Pizarro, tal vez el caso más complejo. Se refirió a la situación de Leonardo Valencia, que debe retornar del préstamo, habló de que tuvo un muy buen nivel, de que podría tener una nueva oportunidad, pero la verdad, la información que yo manejo respecto a Leonardo Valencia, que es un jugador prescindible, que es un jugador prescindible, que tiene que volver por contrato. No vamos a escuchar a algún dirigente, algún técnico de Colo Colo decir, no, no está considerado, no lo queremos, porque claro, le tienen que subir el valor y lo tienen que instalar en el mercado como una buena figura. Lo propio con Rodal de la Fuente, que está ahí, al veremos qué va a pasar con esta situación de Curicó, pero que también tendría que volver a Colo Colo, lo mismo es un jugador que quedaría ahí disponible del mercado. Distinta es la situación de Felipe Fritz, que muchos lo dan por hecho, que va a volver, que se tiene que sumar a pretemporada, etcétera. Ojo, Felipe Fritz termina contrato en Colo Colo en diciembre. Él tiene una cláusula que podría seguir, pero él termina contrato en diciembre. Y ratificó lo de la pretemporada, Daniel Morón, que creo que es súper interesante, que se realiza en Argentina, y confirmó, algo que era un secreto a voces, que los partidos serán con Boca Juniors, Universidad de Chile, que también está San Lorenzo, en ese torneo a desarrollarse en San Juan. Se sumaría un segundo partido amistoso, un segundo lote de partido amistoso, con talleres de Córdoba, para luego llegar días antes de la supercópora, que se va a desarrollar el día veintitrés, Alpe Universidad Católica. Ese es el panorama de Colo Colo, que esta semana debería ser ruidosa. ¿La reunión de hoy a qué hora es? Creo que a las trece horas convocadas en el estadio Monumental, sí. ¿Son largas esas? ¿Cuánto atrás? ¿Seis? ¿Siete? ¿Semipresenciales? ¿Semipresenciales? Algunos se pueden conectar por Zoom, otros llegan al lugar. ¿Y Moza cómo llegará el día? ¿Llegará a volver a callejero? Es que me dijeron que en la última reunión del directorio estuvo muy llano al diálogo y a aceptar las posturas del directorio. Tal vez el ruido que ha generado esta última parte lo ha hecho cambiar. Pero el escenario de blanco y negro es impredecible siempre, porque un día puede ser Moza, otro día puede ser alguien del bloque vial, algún día puede ser otro director. Son situaciones que no ha acostumbrado el tiempo. Ya, y los minutos que restan son para hablar de la U y para aquello de inmediato.